Ejercicio número 1. Realizaremos una sentadilla profunda elevando los brazos hacia adelante hasta completar 10 repeticiones. Ejercicio número 2. Realizaremos una flexión de brazos y rotaremos alternativamente a ambos lados hasta completar 6 repeticiones por cada lado. Ejercicio número 3. Inclinados y sobre un apoyo de pierna, realizaremos 12 movimientos de técnica de carrera con una bolsa con peso en el lado contrario. Ejercicio número 4. Tumbados boca arriba, llevaremos un codo hacia la rodilla contraria alternativamente hasta completar 20 repeticiones. Ejercicio número 5. Realizaremos una zancada hacia atrás y con un salto cambiaremos de pierna alternativamente hasta completar 6 zancadas por lado. Ejercicio número 6. Cogeremos dos botellas de agua e inclinados hacia adelante y con la espalda recta haremos aperturas de hombros hasta realizar 20 repeticiones. Ejercicio número 7. Realizaremos los burpees con salto a la máxima velocidad posible hasta completar 10 burpees. Ejercicio número 8. Colocaremos los pies sobre una altura para llevar la cadera hacia arriba hasta realizar 20 repeticiones. Ejercicio número 9. Inclinados hacia adelante y con dos botellas de agua, haremos un movimiento circular con los brazos hasta completar 12 repeticiones. Ejercicio número 7.